El hombre es más influyente con la revista stand y CDN Tú puedes ponerme pero no tienes billenes Que de su vida cuenta, tú no eres el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene La tierra por dentro de nosotros con esta película Como si hubiéramos ganado la serie mundial El final pasó con un drama así no le voy a romper el video Necesita los Miami líderes famosos Sí, sí, me han hablado de...